Los legionarios de Cristo reconocieron públicamente en 2013 que 35 de sus sacerdotes recibieron acusaciones de haber perpetrado abusos sexuales contra menores desde 1941. Carmen Aristegui retrató en su libro Marcial Maciel, historia de un criminal, perversión estructural, con que Maciel creó a los legionarios, así como su rol con una congregación de élite en la que prevaleció una visión empresarial y mercantil basado en una práctica de relaciones, compromisos y complicidades. Y a pesar de que el fundador de los legionarios cometió abusos sexuales contra menores de edad, incluso abusó de sus hijos, el papa Francisco otorgó el perdón a los legionarios de Cristo. La indulgencia fue otorgada con motivo de los 75 años de los legionarios de Cristo, que se cumplirán el próximo 3 de enero de 2016. En el verano pasado, el padre Eduardo Robles Gil hizo la solicitud de poder tener la indulgencia para la legión y el papa la quiso conceder. Un borrón y cuenta nueva de los pecados que se confesaron, afirmaron los legionarios. Entra a HugoSapp.com donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de HugoSapp, productor de medios audiovisuales. Los legionarios de Cristo reconocieron públicamente en 2013 que 35 de sus sacerdotes recibieron acusaciones de haber otorgada con motivo de los 75 años de los legionarios de Cristo, que se cumplirán el próximo 3 de enero de 2016. En el verano pasado, el padre Eduardo Robles Gil hizo la solicitud y a pesar de que el fundador de los legionarios cometió abusos sexuales contra menores de edad, incluso abusó de sus hijos, el papa Francisco otorgó el perdón a los legionarios de Cristo. La indulgencia a los legionarios, así como su rol con una congregación de élite, en la que prevaleció una visión empresarial y mercantil basado en una práctica de relaciones, compromisos y complicidades. Perpetrado abusos sexuales contra menores desde 1941. Carmen Aristegui retrató en su libro Marcial Maciel, historia de un criminal, perversión estructural con que Maciel creó a los legionarios. Gracias por ver el video.